El gobierno de Barack Obama ha enfrentado feroces críticas al interior de su gobierno y fuera de él por el manejo de la política exterior. La manera en la que ha tomado la crisis con Siria, su papel en las negociaciones de paz en Medio Oriente o el reciente choque con Rusia por Ucrania, hablan de un estilo distinto en la diplomacia estadounidense. ¿Ha sido débil el manejo que Obama le ha dado a la política exterior? ¿Ha perdido influencia Estados Unidos en la presidencia de Obama? Análisis y opiniones este jueves a las 9 y 30 de la noche en Teleantioquia Global.